...y al ser el tercer húngaro, unas series a las que tampoco se ha presentado Duncan Scott, el plusmarquista británico y medallista europeo. Así que vamos a ver de lo que da de sí este fantástico 100 libre con un gran nivel esta mañana. Ha nadado también Maurice Berg y Mario Moyá. Maurice ha logrado su quinta mejor marca de siempre, la mejor nadando por la mañana. Y Mario Moyá ha hecho su tercera mejor marca de siempre. Pues ha habido que nadar en 48 para estar en semis, a excepción de Shefftok, que ha hecho 49-0. El último, el decimosexto clasificado. Más nombres en la siguiente semifinal, aunque aquí tenemos a gente como a Thomas Dean, el británico que ya lanzó el relevo en 48-3. A, por supuesto, Miresi, que ha hecho dos veces 47 en este campeonato, de primera apuesta al relevo y ahora. Y un serbio llamado Barna, que fue el nadador más rápido lanzado en el relevo ayer con 47-1. Lo mismo que hizo gente como Duncan Scott o el amigo Kolesnikov. Pues Barna, que dio la sorpresa, efectivamente, 48-1. 17 quedándose a solo tres centésimas del récord nacional que tiene Milor Alcávich desde el año 2008. Y Miresi, en esta apuesta del relevo, también rebajó el récord italiano, dejándolo en 47-7. Pues 22-7, sale lanzado Miresi, Thomas Dean en la calle 2, 22-4, igual que Shepshoff, a 0-4, perdón de él, en 23-1 ya. Barna, 23-2. A ver, Miresi, cómo gestiona los segundos, 50, suele aguantar muy bien el italiano. Está atacando Grousset por arriba. Barna también en la calle 5, pero va a ser Miresi de principio a fin. 47-5, Miresi. Pues vuelve a rebajar, vuelve a rebajar el récord de Italia, espectacular Miresi, el hombre que defiende el título, ahí está, ese 47-5. 24-80 de vuelta para Miresi, tres nadadores han vuelto por debajo los 25 segundos, son Miresi, esta serie en 24-8, y también el francés Grousset que ha vuelto en 24-78, solo un 47, 48-0, 48-2 del suizo Mityukov y 48-39 de Dean. Barna con 48-4 lo va a tener muy difícil meterse en la final. Bueno, pues...